El Tren Maya se adentró aún más en la selva. El 31 de diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el año inaugurando el segundo tramo del Jaguar Rodante. Un recorrido de 860 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, a Palenque, Chiapas. Un viaje estimado de 12 horas pasando por 22 estaciones. A las 6.40 de la mañana, en la estación Cancún, el presidente abordó el primer vagón del tren tipo estándar modelo Ximbal, formado por cuatro vagones con capacidad para 230 pasajeros. Durante el trayecto, el convoy alcanzó una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. El presidente estuvo acompañado por los representantes de las empresas constructoras, entre ellos Carlos Slim, integrantes de su gabinete, así como de las y los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cinco estados por los que viaja el tren. El presidente de la república lo prometió y lo cumplió. Es la ruta de 800 kilómetros, poquito más de 800 kilómetros, que parte desde esta estación de Cancún, que será el centro neurálgico del Tren Maya. Nos sentimos muy orgullosos de estar en esta última fase del Tren Maya. Estamos entrando ahora a todo el territorio de Campeche. Ya se siente la alegría. Cuando se encuentre al 100% de su capacidad, 50 maquinistas y 42 trenes ofrecerán el servicio, 31 trenes de forma regular, 8 tendrán restaurantes y 3 más contarán con camarotes y regaderas para viajes largos. La magna obra del gobierno federal es única en el mundo, gracias al esfuerzo y capacidad de mujeres y hombres trabajadores de la construcción, que lo hicieron posible en menos de 5 años, un tiempo récord. No estaríamos en este tren haciendo esta travesía si no hubiésemos iniciado a tiempo. Es muy importante la planeación. Así es el caso de este tren. El tren del Istmo también, todo el proyecto, lo iniciamos a tiempo. El aeropuerto Felipe Ángeles, lo comenzamos a tiempo. La nueva refinería, la terminación de una obra de esta magnitud, como el Tren Maya, no hay ninguna experiencia en el mundo en donde se termine un tren de 1.554 kilómetros en 5 años. En el nuevo tramo se cruza el río Osumacinta. El nuevo puente Boca del Cerro, junto al puente construido en 1950, permite el paso del tren por el afluente más grande de México, ubicado en los límites de Tabasco, Chiapas y Guatemala. Este que estamos pasando es el puente nuevo del Tren Maya. Los constructores, acertadamente, decidieron dejar el puente antiguo, porque es un monumento histórico. Y se hizo este puente nuevo, que es una obra de ingeniería de primer nivel. Para viajar de Cancún a Palenque, se recorrieron nuevamente las 14 estaciones inauguradas el pasado 1 de diciembre, cuando se puso en operación el primer tramo. El nuevo tramo comprende 8 estaciones, por lo que ya están en funcionamiento 22 estaciones. Desde este a 1 de enero, ya están abiertos al público dos tercios de los 1.554 kilómetros que recorrerá en su totalidad la ruta. Vamos a tener la posibilidad de hacer el recorrido como estaba programado. Hemos hecho ya las pruebas, hemos comprobado que toda la vía se encuentra en condiciones para hacer el recorrido total de 860 kilómetros, desde Palenque hasta Cancún y desde Cancún a Palenque. Dos corridas diarias, una a las 7 de la mañana y una segunda a las 9. Al filo de las 5 y media de la tarde, el tren hizo su arribo a Palenque, Chiapas. Habitantes de la entidad no ocultaron su alegría. Ya esperaban al tren de la justicia social, el tren de la prosperidad compartida. El viaje estimado en 12 horas se realizó en 10 horas y 45 minutos. Una obra de todos los mexicanos que ya está impulsando el desarrollo del sureste. Miguel Arzate, Canal 14